Música Toma, que toma, ya está Chiquilla Chiquilla Un pastor comiendo sopa en el aire de visor Un ángel que le decía, ha nacido el redentón Ande, 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 la huma y morena Ande, 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 que la noche es buena Ande, 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 la marimolera Ande, 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 que la noche es buena A esta puerta hemos llegado, cuatrocientas cuadrillas Si quieres que nos sentemos hasta cuatrocientas sillas Ande, 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 la marimolera Ande, 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 que la noche es buena Ande, 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 la marimolera Ande, 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 que la noche es buena Saca una silla pa' mí y otra pa' mi compañero Y los que vengan detrás, que se sienten en el suelo Ande, 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 la marimolera Ande, 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 que la noche es buena Ande, 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 la marimolera Ande, 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 que la noche es buena Ande, 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 que la noche es buena Ande, 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 la marimolera Ande, 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 que la noche es buena Ande, 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 la marimolera Ande, 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 que la noche es buena Ande, 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 la marimolera Ande, 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 que la noche es buena Y en el portado de la ley Adentro van los ratones Y al provee de San José Las rodillas, los calzones Ande, 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 la marimolera Ande, 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 que la noche es buena Ande, 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 la marimolera Ande, 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 que la noche es buena La virgen hizo una sopa Y se le olvidó el tomate Y solo se le decía Si va, pruebo, que me bate Ande, 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 la marimolera Ande, 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 que la noche es buena Ande, 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 la marimolera Ande, 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 que la noche es buena Una estrella se ha perdido Y en el cielo nos muere Y se ha metido en el portado Y en su rostro resplandece Ande, 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 la marimolera Ande, 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 que la noche es buena Ande, 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 la marimolera Ande, 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 que la noche es buena En el portal de Belén Hay estrella, sol y luna La virgen y San José Y el niño que está en la cuna Ande, 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 la marimolera Ande, 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 que la noche es buena Ande, 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 la marimolera Ande, 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 que la noche es buena Y en el portal de Belén Hacen luna los bastones Y le están cantando al niño Que ha nacido entre las flores Ande, 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 la marimolera Ande, 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 que la noche es buena Ande, 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 la marimolera Ande, 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 que la noche es buena Ande, 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 la marimolera Ande, 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 que la noche es buena Ande, 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 la marimolera